Alicia Machado, ex Miss Universo, publica una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posa de espaldas y enseña su enorme trasero. A través de ella provoca suspiros entre sus seguidores y comentarios halagadores. Alicia Machado, quien también se dedica a actuar y cantar, posa con un vestido en transparencia si no deja nada a la imaginación, good night, thinking, hoy, mañana, pasado. Si igual todo lo que es para ti llega, y lo que no se olvida, compartió al pie de su foto, y los piropos. De sus más fieles seguidores no se hacen esperar, toda una diosa, te ves espectacular, que vista tan hermosa, hermosa, y, linda. Josef Alicia Machado Fajardo es el nombre completo de la artista, quien es originaria de Maracay, Venezuela, 6 de diciembre de 1976, es una actriz, cantante y modelo venezolana y estadounidense, ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy. Obtuvo el título de reina mundial del café en 1996 y posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal. En 2016, Machado se convirtió en ciudadana estadounidense, residiendo en la ciudad de Los Ángeles, California. En esta nota.